Con el objeto de denunciar a algunos agentes de la Policía Federal Ministerial, toda vez que en repetidas ocasiones desde el Curul, hemos hecho exhorto al titular para que se investiguen las diferentes denuncias de extorsión por parte de estos agentes hacia nuestros conacionales que retornan a nuestro país. El día de hoy, en una televisora muy conocida del país, se hizo una denuncia de extorsión por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial a un conacional de Aguascalientes. Una extorsión, al parecer, de más de mil quinientos dólares, argumentando que no podía circular o conducir el vehículo de procedencia extranjera. Esta gente desconoce totalmente que, dentro de lo que es la ley aduanera, el artículo 106, el 139 del reglamento y la regla de carácter general 4.2.7, puede este ciudadano poder conducir el vehículo cuando se cuente con la debida documentación, en este caso con el permiso de internación temporal vigente, y demostrando su residencia, el cual lo hizo, además de una copia del acta de matrimonio. Por eso, desde este curul, exhortamos al Procurador General de la República para que se investigue y se proceda conforme a ley, porque ya basta de estos robos a los ciudadanos. Es tanto, señor presidente. Gracias. Gracias.